Hola, ¿cómo están mis diamantes hermosos y brillantes? Bueno, espero que cada día seamos más brillantes y más diamantes que son ustedes en este curso, en esta clase número 44 de gemoterapia, que es muy importante para todos ustedes. Hoy veremos perlas, acá tengo algunas perlitas, para que ustedes puedan empezar a disfrutar. Pero también es importante que cada uno de ustedes se suscriba al canal y active la campanita, porque estoy subiendo un montón de cursos nuevos, súper, pero súper esperados. Por ejemplo, el tarot de hadas, el curso de runas, astrología, parapsicología, muchos, pero muchos cursos y otras novedades más que van a tener. Entonces, el canal va a explotar. Son cursos con diploma que los da yo, la profesora Viviana Tosi, para todos ustedes, con mucho, pero mucho, 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 mucho amor. También les quiero decir que hay un grupo de WhatsApp, que todos ustedes se pueden comunicar conmigo, hablar conmigo, hacerme las preguntas que ustedes necesiten. Se lo dejo debajo del video, en la parte de la descripción, que ahí también tienen las listas de reproducción para que cada uno de ustedes pueda ir desde la clase 1 hasta el final del curso, sin perderse ninguna clase. Y no se olviden que les dejo siempre dos preguntitas para que me las respondan en la parte de los comentarios. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con las perlas? Que es nuestro tema de hoy, que espero que les empiece a gustar mucho, 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 mucho este tema. Porque a mí las perlas me fascinan. El nombre popular de esta perla se llama Margan. Margan. Se lo repito para que tomen nota. Persa antiguo. Inean, nuid, engalélico. Les digo cómo se escribe. N, E, A, M, H, N, U, I, D. Su energía, ¿cómo es? Es una energía receptiva. Su planeta, la luna. El elemento, el agua, acaya. Las deidades, ¿cómo no? Isis, Afrodita, Venus, Lachimi, Diana, Neptuno. Preciosas deidades, ¿no? Poseidón, aunque la perla está más específicamente orientada hacia las diosas del mar. También está asociada con las diosas del cielo. El metal que asociamos con la perla es la plata. La piedra asociada es el rubí. Su poder es el amor, el dinero, la protección y la suerte. La tradición mágico-ritual, la perla, como el ámbar, el azabache, los fósiles, la mal de perla, que ya la vimos, y otros elementos usados en la magia, es el producto de una criatura viviente, porque todo tiene vida, puesto que la ostra debe matarse para quitarle la perla. Algunos creen que aquellos que se dedican a traficar con perlas y aquellos que las usan incurren en una gran deuda. La elección es suya. Usar perlas en magia, si puede pagarlas o no, a presentar esta tradicional información mágica. No estoy necesariamente defendiendo su uso. El folclor popular, que dice que las perlas traen mala suerte, pueden estar conectados con la violencia de su recolección. Vos sabrás intuitivamente si puedes usarla o no. No, estamos hablando de perlas cultivadas, no de perlas que se compran de plástico, que se venden en cualquier lado. Estamos hablando de perlas cultivadas. Son carísimas. Entonces, el aspecto dramático e inesperado dentro de una ostra siempre ha inspirado a la tradición religiosa y mágica. Aunque en algunas partes del mundo, sus consumidores consideran que las perlas eran una molestia. Místicamente, las perlas son el símbolo de la luna, el agua, el centro de la creación y el universo. Alguna vez fueron increíblemente costosas, pero ahora casi todas las perlas son cultivadas por los japoneses y pueden comprarse a un precio un poco más razonable. Las perlas naturales ya no se consiguen, excepto las que tienen 100 o más años. Desafortunadamente, las perlas cultivadas que se producen insertando un trozo de concha redonda dentro de una ostra viva, son conchas en su mayor parte, no perlas, y no son tan potentes mágicamente como son las perlas naturales. Pero sus usos mágicos persisten. Las perlas de agua dulce producidas en Japón y en los Estados Unidos, tienen básicamente las mismas cualidades que las perlas marinas. En la mitología, los romanos, escuchen bien, dedicaban las perlas a Isis, luego que su culto fuera importado desde Egipto. Las usaban para obtener sus favores. La mitología es uno de los temas que más a mí me gustan. Por eso siempre en cada curso les hablo un poco de mitología, porque la mitología también tiene que ver con todo. Se creían también que eran las lágrimas congeladas de estrella en la antigua religión sajona y la diosa antigua de Siria se llamaba la señora de las perlas. A lo largo de la religión mediterránea, las perlas estaban asociadas con diversas manifestaciones de la diosa. La suma de todo lo femenino, creador y nutriente, el aspecto femenino de la deidad. Una vez se creyó mis diamantitos que las perlas eran gotas de lluvia que habían tragado las ostras. En la antigua creencia china, las perlas caían del cielo cuando los dragones peleaban entre las nubes, por ejemplo, durante las tormentas. Y esto se relaciona con la noción de gotas de lluvia. Los dragones y las perlas están íntimamente asociados en el pensamiento chino. Y ahora sí, presten mucha, mucha atención porque vamos a hablar del uso mágico. Están estrechamente conectadas con la luna hasta el punto que algunos la usan en magia solo durante la noche. A causa de esta conexión con la energía lunar, por lo general, son las mujeres y no los hombres que las usan. Han sido usadas durante mucho tiempo en la magia amorosa. Ya que fuera que las llevaba y o las usaban para expandir las vibraciones amorosas. En la India, las mujeres usan perlas, miren ustedes, como garantía mágica de un matrimonio feliz. Un simple conjuro para el dinero implica comprar una perla barata, la más barata que vos encuentres. Luego de ponerle en armonía con la perla y dar las gracias por el sacrificio de la otra, sosténgala con firmeza en su mano y visualice el dinero fluyendo hacia su vida. Véasela usando sabiamente, el dinero es energía y la energía malgastada deja poco a cambio. Aún visualizando, arroje la perla a un arroyo, al océano, a cualquier agua en movimiento. Cuando la perla entra en contacto con el elemento, comienza el proceso de poner su necesidad de manifiesto. Este antiguo conjuro una vez se llevó a cabo de una manera algo diferente. La perla se arrojaba a una pila de basura como un acto de magia compasiva. Obviamente, cualquiera que pueda arrojar perlas es rico. La acción mágicamente creaba la condición deseada. A lo largo del Pacífico Sur, los nadadores y buceadores usan las perlas como protección mágica contra el ataque de tiburones. También protegen la caza contra el fuego. Y todo esto anotenlo. Para traer la suerte o la buena fortuna en general, engarce perlas alrededor de un rubí y úselas. En parte del mundo, las perlas han sido usadas para alargar la vida. Mi abuelo me encantaba. Alrededor de un rubí y úselas. También estimula la fertilidad, aleja demonios, conservar la salud, dar coraje y tener fuerza física. Existen perlas de diferentes matices, por supuesto. Y cada color tiene usos mágicos específicos. Se cree que las perlas negras y las que tienen tintes azules traen suerte a quien las usa, pero naturalmente no a la óstera. Las perlas rosadas se usan para manifestar una vida fácil, cómoda. Las perlas amarillas son para los hindúes, traen riquezas. Y las perlas rojas estimulan la inteligencia. Espero que, bueno, ustedes puedan llegar a comprender todo sobre estas perlas tan magníficas de las cuales yo les estoy hablando, de sus usos mágicos, de lo que pueden hacer, cómo les puede traer fuerte o buena fortuna, el engarce de perlas alrededor de un rubí. También cómo fueron cultivadas, cómo se creía en el folclor popular. También las diosas como y la mitología. Pero bueno, les di algo y les dije que le iba a hacer dos preguntas y se las voy a hacer. La primera es, ¿cuáles son las deidades de las perlas? Las deidades, lo dije casi al principio. Y después, ¿de quién se creía? Como segunda pregunta, le ponen primera, la responden en la parte de comentarios, la envían y después ponen dos y contestan la pregunta número dos. ¿De quién se creían que eran las lágrimas congeladas en la antigua religión sajona? Esas serían, mis amores, las dos preguntitas que les dejo en esta clase. Y nos vemos en la siguiente clase, que sería la número 45. Ya nos faltan tantas, ¿eh? Nos vamos adelantando en este primer nivel. Después les voy a enseñar otras cosas, cómo utilizarlas también en el cuerpo, cómo hacer masajes con ellas y muchas, muchas cosas más. Pero primero, como siempre, primero tienen que saber de qué se trata y muy bien conocerlas a cada una de ellas. Porque si no las conocen, ¿cómo van a poder trabajar? Con las más sencillas nada más. Si hay tantas que se pueden conseguir y pueden hacer maravillas con cada una de ellas. Bueno, mis amores, espero que me sigas en este canal, que recomiendes mucho, 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 mucho mis videos y que en cada video que veas le des un like, que eso ayudará a crecer a mi canal. Muchas, pero muchas gracias. Los ama y bendice Viviana Tosi.